Unir niños jóvenes y adultos en un escenario donde el arte de barrio fue a escena. Revista Frecuencia 12 a Joel Dubois, director del grupo folclórico de Granma. Bienvenido a la revista Frecuencia 12. Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para los míos. Pero además fue el presidente del comité organizador del segundo festival de bailes urbanos que concluyó el pasado fin de semana en esta provincia de Granma. Dubois, ¿qué criterio te merece esta segunda edición del festival de bailes urbanos? Bien, Yonel, te diré que este segundo festival de bailes urbanos ha sido un éxito. Realmente cumplimos las expectativas, los objetivos que teníamos previstos, unir niños jóvenes y adultos en un escenario donde el arte de barrio fue a escena. El arte de barrio fue a escena y fue apreciado además por miles de personas. Para esta revista Frecuencia 12, muy humildemente, fue un honor también que nos tuvieran en cuenta para poder mostrar aquí al menos una parte de lo que se presentó en escena en el cine Bayamo. De verdad, para nosotros ha sido un honor y creo que teníamos esa deuda también. Hay propuestas por ahí para la tercera edición, pero de eso vamos a hablar más adelante. En total, ¿cuántas agrupaciones se presentaron? Se presentaron 12 agrupaciones, 6 solistas y 6 agrupaciones. Ahora, ¿qué pasa con los ganadores de este festival? ¿Llegó la clausura, se premiaron y ellos siguen haciendo su arte urbano? ¿Cómo puede nutrirse también la Casa de la Cultura de Bayamo, los proyectos socioculturales que hay, con toda esta fortaleza que tenemos en los barrios? Bien, Yonel. A partir de la premiación que realizó el Tribunal del Jurado del Festival, han surgido muchas expectativas y hay proyectos que muchos lo hemos dicho y otros proyectos que todavía están en proceso. Por eso, queremos que los muchachos no se desanimen, que se mantengan en el Grupo Guarza, que se mantiene activo, para que vayan recopilando las informaciones que se van dando mediante ese medio día. Duboy, la tercera edición del Festival de Bailes Urbanos, ¿para cuándo se propone? Se tiene previsto que sea en las vacaciones del año próximo. O sea, en el mes de julio. Sí, julio-agosto. Usar los dos meses para el festival. Para el festival, para el festival. ¿Cuándo se estaría librando la convocatoria para las inscripciones? O sea, me imagino que haya un periodo bastante extenso, porque deben de pasar por una especie de... Audición. De audición, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se tiene previsto que dos meses antes se va a tirar la convocatoria para que ya el personal, todos los integrantes, más lo que se van a sumar, ya se estén poniendo en función del festival. Puede subir la parada, la varilla se puede poner muy alta para esa tercera edición, teniendo en cuenta que la primera edición se hizo hace dos años. Sí. Fue necesario, por la situación de la pandemia, detenerlo ahí. Y ahora sale esta segunda edición, que tuvo tremenda expectativa, que fue las últimas noches a cine lleno, que se quedó persona afuera. Yo quiero que tú me lo cuentes, que tú lo digas, porque tú lo viviste ahí. Bien, como acaba de decir, Yunel, el cine CEP realmente quedó chiquito. Muchas personas se quedaron fuera, no pudieron entrar. ¿Fue terrible eso, Yunel? Fue realmente... Para bien terrible. Para bien terrible. Bueno, lo voy a hacer público. Este programa le está proponiendo al comité organizador del Festival de Bailes Urbanos, que organiza la dirección de cultura en Mayamo específicamente, y artes escénicas, que el proyecto de la revista Frecuencia 12 forme parte también del Festival de Bailes Urbanos, que en este escenario se presenten las agrupaciones, pero que sea además competitivo, y que uno de los miembros del jurado pueda estar con nosotros cuando se presente la agrupación, y decir por televisión los elementos en los que tienen que seguir trabajando esas agrupaciones. Que incluso el voto para el premio de la popularidad se pueda hacer a través de este canal, y a eso le daría un carácter provincial, nacional o internacional al evento, porque recuerde que nuestro canal transmite también a través de las redes sociales y es visto en el mundo entero. O sea, tenemos pretensiones de que la revista Frecuencia 12 ayude también al desarrollo, a la difusión y a que siga creciendo el Festival de Bailes Urbanos desde Mayamo. Puede ser. Sí, claro que sí, claro que sí, realmente para nosotros, tanto para el Comité Organizador, como para el Consejo de las Artes Escénicas, como para la Dirección Provincial de Cultura, realmente va a ser un privilegio trabajar a mano, y eso va a ser formidable. Muchísimas gracias Duboy, gracias por estar con nosotros. Duboy puede quedarse, puede quedarse aquí Duboy, corremos a Duboy un poquito para acá, y las muchachitas se sientan juntas. Vamos a hacer una pausa para no separar al presidente del Comité Organizador con las ganadoras del Premio de la Popularidad.